Estos son 20 datos interesantes sobre el equidna de pico corto. 1. Equidna de pico corto o Tachiglus aculeatus es un mamíforo montreme que se encuentra en Australia y Nueva Guinea. 2. Es uno de los dos únicos monotremas que existen en el mundo, junto con el ornitorrinco. 3. Su nombre científico, Tachiglusus aculeatus, significa erizo de lengua rápida. 4. El equidna de pico corto tiene un cuerpo cubierto de espinas o púas que lo protege de los depredadores. 5. Su tamaño varía entre los 30 y 45 centímetros de longitud y puede pesar entre 2 y 7 kilogramos. 6. Tiene un hocico largo y puntiagudo, con una lengua alargada y pegajosa que utiliza para capturar hormigas y termitas, su principal fuente de alimento. 7. A diferencia del ornitorrinco, el equidna de pico corto no es venenoso. 8. Su pelaje es denso y áspero, de color marrón oscuro en la espalda y blanco o amarillo claro en el vientre. 9. Son principalmente animales nocturnos y solitarios, y pasan la mayor parte del día descansando en las madrigueras o debajo de la vegetación. 10. Son excelentes excavadores y construyen madrigueras largas y estrechas donde se refugian. 11. Aunque son mamíferos, las hembras de equidna de pico corto ponen huevos en lugar de dar a luz a crías vivas. 12. Después de la eclosión, la cría se aferra a un parche de piel especializado en el abdomen de la madre, donde se alimenta de leche secretada por unas glándulas mamarias no desarrolladas. 13. Los equidnas de pico corto tienen un metabolismo lento y pueden entrar en un estado de letargo o hibernación durante periodos de escasez de alimentos o temperaturas extremas. 14. Son considerados animales muy longevos, pudiendo alcanzar una vida de hasta 50 años en cautiverio. 15. Poseen largas uñas en sus extremidades y pies, que utilizan para excavar y buscar alimento. 16. A pesar de tener un aspecto similar a los erizos, no están relacionados y evolucionaron de manera independiente en diferentes continentes. 17. El equidna de pico corto tiene una distribución amplia en Australia, incluyendo zonas de arbustos secos y selvas tropicales. 18. Aunque no son considerados amenazados en su conjunto, algunas poblaciones locales pueden verse afectadas por la pérdida de hábitat, debido a la expansión humana. 19. Son animales tímidos y normalmente evitan el contacto con los humanos. 20. El equidna de pico corto es considerado un animal único y fascinante, debido a su extraña combinación de características, su estilo de vida y su estatus como uno de los pocos mamíferos que ponen huevos. 20. El equidna de pico corto es considerado un animal único y fascinante, su estilo de vida y su estilo de vida y su estilo de vida.